Gente, vamos con la previa del partido de copa entre el Sevilla y el FC Barcelona y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cuándo y dónde se puede ver este partido de Copa del Rey entre Sevilla y Barça que se enfrentan este miércoles 10 de febrero a las 21 horas, hora peninsular española en el Estadio Ramón Sánchez Pijuan. El encuentro corresponde a la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2021 y enfrenta doble partido al Barça de Ronald Koeman contra el Sevilla entrenado por Julien Lopetegui. A continuación repasamos los horarios y dónde ver este partido de fútbol en televisión. En España será televisado en directo por los canales Dacen y Telecinco que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart TV. Dacen también puede verse a través de Movistar Plus, canales 59 y 60 para los abonados, a los paquetes Premium, Fusion Total Plus y Motor. Además diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido. Estos son los horarios y canales que retransmiten en vivo y online este Sevilla-Barça, pero recuerda que también se puede ver por varios portales en internet. En Estados Unidos el partido de Copa puede verse en vivo a partir de las 15 horas 3 p.m. Washington y las 12 horas p.m. Los Ángeles a través de SPN Plus en Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil. El partido podrá verse en vivo a través de DirecTV Sports, SPN y Sky Sports. Aquí podéis ver chicos el país, el horario y los canales de televisión donde podéis ver el partido. Podéis pausar el video y verlo con detenimiento. Vamos ahora a hablar chicos de cómo afrontan los dos equipos este partido tan importante y es que el equipo culé, como decimos, visitará al Sevilla en un partido marcado tanto por la racha de victorias y remontadas del Barcelona como por la larga lista de bajas por lesión que acumula la plantilla de los culés. No es poca cosa la situación de las bajas ya que la lista total de jugadores culés lesionados o con molestias son los siguientes. Ronald Araujo, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Filipe Coutinho, Anshu Fati, Serginho Dest, Miralem Pjanic y Martin Bradwhite, 8 jugadores en total. Algunas de estas bajas como las de Araujo, Dest, Pjanic y Bradwhite se dieron a conocer en días recientes. Dichas bajas representan la mayoría de los defensores de mayor perfil del combinado Blaurana. Una de las más duras es la de Ronald Araujo, con quien Koeman esperaba poder contar para el duelo contra el Sevilla. Sin embargo, los resultados positivos demuestran que en el Barça mantienen buenos los ánimos pese a todos los problemas que el equipo tiene de por medio y que no solo se limitan a aquellos relacionados con el número de bajas. En el último partido de la Liga Santander que el Barça disputó contra el Betis, la escuadra azulgrana logró derrotar al combinado verde y blanco por dos goles a tres en una sufrida remontada. El Sevilla, por su parte, derrotó 3-0 al Getafe el pasado 6 de febrero y se mantiene en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Solo un punto los separa del Barcelona, ya que hasta la fecha acumulan 42 puntos en total. Ciertamente, todo lo expuesto deja claro que al Barcelona no le espera un partido sencillo, pero al Sevilla tampoco. Justo ahora se enfrenta a un Barcelona cuyas victorias demuestran que comienzan a recuperar su fuerza, su fútbol y su personalidad. ¿Mantendrá el Barça su racha? Mañana se sabrá. Si bien el combinado de Andalucía no tiene tantas bajas como el Barcelona, los dirigidos por Julen Lopetegui tienen cinco bajas en su plantilla para el choque contra el Barcelona, entre ellas la de Sergio Escudero, Óscar Rodríguez, Marcos Acuña, Lucas Ocampos y Jesús Navas. Por tanto, así afrontan el partido los dos equipos. Vamos a ver el posible once que puede sacar Koeman en este partido tan importante con Marc André Ter Stegen en portería. Defensa para Óscar Mingueza como lateral derecho, Jordi Alba en lateral izquierdo, Klimen Lenglet y Umtiti como centrales. Medio del campo para Busquets, De Jong y Pedri. Y arriba Messi, Dembélé y Griezmann. Por tanto, chicos, saca el once de gala Ronald Koeman para este partido de Copa. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi. Y es que el contrato del argentino sigue siendo tema de actualidad. Varias semanas después de conocerse que firmó en 2017 un contrato de 555 millones de euros, la sociedad se divide entre los que defienden al astro argentino y los que están totalmente en contra de esas millonarias cifras. Pues bien, entre los primeros se encuentra el diario El Periódico, que defiende que el astro rosarino del Barça es una de las personas que más contribuye con sus impuestos al Tesoro Público Español. Dicha cantidad se elevaría hasta los 370 millones de euros, correspondiendo gran parte del montante al impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. En el citado medio se recoge lo siguiente. La parte de más peso corresponde al impuesto de la renta por la parte salarial fija y variable, con la que ingresa 138 millones brutos anuales, lo que queda en 72 millones netos. Y prosigue. Otra parte importante corresponde a los derechos de imagen, que no pueden superar el 15% de la cantidad total que percibe y que durante este periodo asciende a 83.3 millones. Un dato llamativo publicado por la fuente ya mencionada es la comparativa que realiza entre el aporte de Messi y el de cualquier contribuyente de la sociedad española. Y dice así, La cuota acumulada que le corresponde a Messi en el impuesto de la renta equivaldría a lo que pagan por el IRPF más de 120.000 contribuyentes, teniendo en cuenta la media que sale a pagar por el tributo, según las estadísticas del tributo que publica la agencia tributaria. Y añade lo siguiente, La cantidad total que paga por impuestos Messi incluye además el impuesto de patrimonio por la riqueza neta que posee y por el impuesto de sociedades por los derechos de imagen y otros negocios en los que participa y contratos publicitarios. Analiza también el mencionado medio que si Messi viviera en Andorra, hogar elegido por muchos youtubers, solo pagaría un 10% de IRPF a diferencia del 50% que le corresponde por tener su residencia en territorio español. Es decir, en Andorra Messi pagaría 50 millones de euros frente a los 275 que aporta al Tesoro Público Español desde que firmó su renovación en el año 2017. Por tanto, chicos, esto es algo que no dijo el diario Mundo y es un dato espectacular. Paga 370 millones en impuestos más que 120.000 españoles juntos. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!